Bien, lo que tenéis ahí es un garbanzo, Cicer Arietinum, una leguminosa. Lo que vamos a hacer va a ser una cromatrografía, perdón que ya sabéis cómo se hace, una extracción en alcohol. Alguna característica es una dicotiledonia, esto tiene aproximadamente dos semanillas. Y aquí habéis visto cómo se abre la semilla y lo que sale, cómo sale el tallito. La semilla se abre, no sé si podemos ver algún detallico más, no mucho más, pero estos son los dos cotiledones. Vamos a limpiar un pelín y de ahí sale el tallico, salen como dos tallicos. Bueno, este es el tallo y estas son las raicillas. El tallo y la raíz. Bueno, ya está. Bueno, hemos sacado el extracto en alcohol de la hoja del Cicer Arietinum. Ahí tenemos nuestra cromatografía, he sacado dos, una ya la he puesto. ¿Veis? Cicer Arietinum. Y para que veáis, el patrón de bandas es prácticamente idéntico, es idéntico, es como una huella digital. Por eso he sacado dos, para que lo vierais. Gracias. 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 Gracias.